El Departamento de Transporte de Texas, o TxDOT por sus siglas en inglés, le da la bienvenida a la sesión informativa para la comunidad del corredor de la I-30 Este en el Ghibli Park Community Center. Apreciamos su interés en el proyecto. El tema de esta sesión informativa es el proyecto del corredor de la I-30 Este de la I-345 y I-45 hasta la Ferguson Road. El proyecto incluye la reconstrucción y ampliamiento de aproximadamente 4.4 millas de la I-30. El proyecto propuesto es necesario porque la infraestructura de la carretera existente no cumple con los criterios de diseño actuales. El continuo crecimiento de la población y aumento de demandas de tráfico en el Condado de Dallas resaltan la necesidad de mejorar la infraestructura de la carretera existente. El propósito de este proyecto propuesto es mejorar la movilidad, conectividad y seguridad mediante la mejora de la carretera para cumplir con los criterios de diseño actuales. El proyecto mejoraría la conectividad de las calles transversales y proveería calles completas multimodales para servir la necesidad de tráfico de bicicletas, peatones y vehículos. La reconstrucción de la I-30 proveería la oportunidad de deprimir la I-30 y reconectar las calles sobre la carretera para que la I-30 se perciba menos como una barrera divisoria entre vecindarios y comunidades. La carretera existente I-30 incluye cuatro carriles de uso general en cada dirección y un carril reversible de alta ocupación o carril de HOV por sus siglas en inglés. Los carriles existentes de uso general y el carril de HOV están en una estructura de puente elevado de la I-345 y I-45 hasta Haskell Avenue, con puentes sobre las calles desde Peak Avenue hasta Dolphin Road. Las vías laterales varían de dos a tres carriles en cada dirección y son discontinuas dentro de los límites del proyecto. El diseño propuesto incluye cinco carriles de uso general en cada dirección y dos carriles de acceso controlado reversibles. Los carriles de uso general y los carriles de acceso controlado serían deprimidos por debajo del nivel del suelo desde la I-345 y I-45 hasta Dauphin Road. Este diseño permitiría que las calles transversales crucen sobre la I-30 y se conecten con las vías laterales a nivel. El proyecto propuesto también incluye vías laterales discontinuas a nivel con dos a tres carriles en cada dirección. La reconstrucción de las rampas y las estructuras de los puentes de las calles transversales y alojamientos para ciclistas y peatones a lo largo del corredor del proyecto. Esta diapositiva muestra las condiciones existentes y propuestas para el proyecto del corredor de la I-30 este entre Caldwell Street y Carroll Avenue. Lugares notables en esta parte del corredor incluyen el camino de Santa Fe al norte y el Parque Jubilee y Centro de Comunidad al sur. La imagen de arriba muestra el corredor existente de la I-30 que actualmente divide Caldwell Street y Bank Street. La imagen de abajo muestra la condición propuesta que proveerá nuevas puentes para reconectar Bank Street y Caldwell Street a través del I-30. Un total de 15 calles existentes serían mantenidas con mejoras de cruce de la I-30 y se conectarían con nuevos segmentos de vías laterales donde estos sean construidos. El proyecto propuesto reconectaría cuatro calles adicionales que actualmente no cruzan la I-30. Estas calles incluyen Bank Street, Caldwell Street, Gurley Avenue y Beeman Avenue. Además de mejorar las conexiones de las calles locales, las calles transversales serían compatibles con las guías de diseño del manual de diseño para calles completas de la ciudad de Dallas. Este manual fomenta el diseño de calles de la ciudad a servir a los lugares que se encuentran a lo largo de las calles, para un uso seguro de vehículos motorizados, al igual que para los ciclistas y peatones. El proyecto propuesto mejorará las rampas a lo largo de la I-30 para cumplir con los criterios de diseño actuales, proveyendo rampas más seguras y más fáciles de usar. Cuatro puentes de conexión nuevos para las calles transversales serán proveídos en Bank Street, Caldwell Street, Gurley Avenue y Beeman Avenue. Estos nuevos puentes proveerán nuevas maneras de cruzar la I-30 para los vehículos, ciclistas y peatones. Las fases de construcción del proyecto serán desarrolladas durante el diseño final del proyecto. La construcción propuesta será en fases con el propósito de minimizar impactos de construcción a las comunidades adyacentes. El desarrollo del diseño esquemático y la evaluación de los impactos potenciales ambientales del proyecto están en curso. Después de que la autorización ambiental sea recibida, el diseño detallado del proyecto será desarrollado para asistir en la contratación para la construcción del proyecto. Debido a que el proyecto actualmente no está completamente financiado, el cronograma del proyecto que se muestra podría cambiar según la disponibilidad de fondos. Estamos anticipando una audiencia pública de puertas abiertas en el otoño del 2022, que llevaría a cabo en persona y virtual. La audiencia pública será una oportunidad para proveer comentarios verbales y escritos con respecto al proyecto propuesto. Sinceramente, apreciamos su participación e interés con referencia al diseño propuesto del proyecto del corredor de la I-30 Este. Para información adicional, por favor de contactar al gerente del proyecto de TxDOT, Nathan Petter, por correo electrónico a nathan.petter.txtot.gov. Gracias. Esto concluye la presentación. Lo invitamos a revisar las exhibiciones y los planos del diseño esquemático propuesto que se muestran aquí hoy. Nuestro personal estará disponible para responder cualquier pregunta que tenga.